Antes de la cárcel estaba pasando por un duelo horroroso por el tema de mi mamá y la cárcel fue una protección en muchos aspectos, incluso de los medios y de la exposición en ese momento. Y claro, creé estos vínculos, claro, estos vínculos hiciste hogar, ¿no? En el cual me sentía segura y en el cual me sentía cómoda y me sentía aceptada y me sentía una más, mientras que afuera no sentía ninguna de esas cosas. Porque claro, salí a encontrarme con una sociedad, con una generación, con mi propia generación, con la cual no tenía absolutamente nada en común. Entonces, mientras que en la cárcel tenía mi rutina, mis amigas, mi cuarto, mis cosas, mi orden, el saber cómo funcionaba, la depresión después de la muerte de mi mamá a mí me llevó a desconocer un poco el mundo que me rodeaba, a no saber, no me sentía segura en ningún lado, me sentía sumamente observada, hiciera lo que hiciera. Me dejó con muy poco amor propio también, siento. He pasado por todos los momentos del proceso, por renegar mucho de lo que me había pasado, por detestar ser yo, detestar ser Eva Bracamonte, detestar, puta, no poder ir a comprar porque siempre va a haber alguien que me reconoce y tal, ahora mucho menos, ¿no? Y en algún momento aprendí a convivir con eso y a tomarlo incluso desde el lado chévere, de valorar ese cariño, porque igual Lima es como es y nunca nadie se te va a acercar a decirte algo feo. Dentro de todos esos procesos y dentro del haber odiado y haber renegado y tal, sí siento que hoy en día, y ya desde hace un buen tiempo, desde hace algunos años, a mí la sensación que más me queda de esa época, que como te digo, aunque hay muchas, incluso no solo por mí, por amigas que han muerto en el camino, que se han suicidado, que han muerto por no tener una atención médica en ese momento que necesitaban, estando enfermas adentro. Por más que la impotencia y la sensación de que el sistema está podrido y que quema el todo, siento demasiada gratitud por todo lo que yo viví, por la forma en que me tocó vivirlo, por la gente con la que me tocó compartir esos cuatro años, porque fue una suerte y una bendición. Y de verdad, en mis peores momentos, estas mujeres a mí me han dado a comer en la boca, o sea, a ese nivel, ¿me entiendes? De cambiarme de ropa, no sé, porque hace cinco días tengo el mismo pantalón puesto y la verdad, el mismo calzón puesto y no me provoca cambiarme porque me quiero morir, a esos niveles. Entonces siento que en la cárcel, todo lo que yo he conocido, el nivel de, sí de sufrimiento y de dolor, pero también de solidaridad, de generosidad, de desprendimiento, de amistad, son cosas que yo afuera no he vuelto a ver. O sea, yo estoy orgullosa de ser quien soy y gran parte de lo que soy es también por todo lo que me ha pasado, ¿cómo no? Si además me ha pasado entre los 21 y los 25, la cárcel. Lo de mi mamá me ha pasado a lo largo de toda mi vida adulta, desde los 18 hasta los 31. Entonces, este, o sea, son 10, 11, 12 años, ¿me entiendes? Yo me he construido, más allá de lo que veían ustedes en la televisión. Yo, yo como persona que lo estaba viviendo, me he construido en torno a esto. Y me gusta mucho quién soy ahora y siento que puedo hacer cosas buenas con eso. Este libro para mí es el punto final que mi historia se merece. Yo no siento tanto como punto final ni mi absolución ni mi salida de la cárcel. Eso era lo que tenía que ocurrir porque es lo justo. Y finalmente se demoró un montón de años, pero ocurrió. Lo que sí siento es que si yo de esto no sacara algo bueno, algo que nos va a ayudar como sociedad, algo que va a poner la linterna sobre un foco que nadie quiere ver, si va a ayudar a que la gente tome un poquito más de conciencia, o a sensibilizar simplemente, no importa, así no pasen ninguna cosas mayores. Si este libro va a lograr alguna de estas cositas, al menos en un solo ser humano, para mí esa es la forma correcta de cerrar esta historia. Y es por la gratitud que siento, y es porque es la retribución que yo me siento obligada a hacer. O sea, no tendría ningún sentido que la vida me haya puesto esta historia adelante, no adelante, adentro, y que yo no hiciera nada al respecto, ¿me entiendes? O ya, lo utilizara para sentirme pues, pucha, cuánto he vivido, qué chévere, y no sé, y de verdad que no sirviera para nadie más ni para nada más. Sería un desperdicio. Hay información, claro, que se tiene sobre las cárceles, ¿no? Se saben cifras, se sabe cuando hay un amotinamiento, una requisa horrible, y se ve sangre y gritos y peleas. Yo he tratado de evitar que este libro hable más de lo que ya se sabe, ¿me entiendes? De lo triste, de lo amargo, de la impotencia. O sea, también habla de eso, es inevitable, imagínate, no es que he estado de vacaciones en Cancún, ¿me entiendes? Pero siento que he tratado de darle más foco y más importancia a todo lo otro, a todo lo humano. ¿Cómo funciona el humano en el encierro? Sí, es verdad, el sistema es una cagada, a veces es injusto, ya, pero fuera de todo eso, ¿cómo funciona un ser humano que en realidad es privado de su libertad? Y no solo de su libertad, sino de todos los derechos que se esfuman cuando se están en la cárcel, derechos que no se deberían ir, desde votar, porque una persona que está presa tiene el derecho de votar, simplemente que por temas logísticos no se puede, pero, o no sé, derechos, tipo, a ti no te están prohibiendo tener sexo, pero no lo vas a tener, pues, porque estás ahí adentro. Y tener sexo implica una serie de logísticas que no van a suceder. O sea, ¿para qué te digo que sí, si no? Hay cosas que evidentemente sí, ya, creo que compartimos los humanos, ¿no? Al estar un poco, al ser privadas de nuestra libertad, al estar a merced de personas que tienen un poder sobre ti, que no siempre está colocado en las mejores manos. Sí creo que hay cosas en común, pero a nivel sistema, las cárceles de hombres y las de mujeres no tienen nada que ver. Ni a nivel funcionamiento, ¿no? Porque las mujeres tenemos esto de que donde estamos, o sea, llegamos a una casa y la volvemos a hogar. Los hombres no tienen eso. Y yo creo que cuando me he dado cuenta de eso, ha sido una de las primeras veces en mi vida que he realmente agradecido ser mujer. O sea, yo entro a la cárcel y es verdad que hay un montón de drama, llega un momento que a todos nos puede venir la regla al mismo tiempo, sí, puede ser, pero en verdad, esta sensación de hogar, de cuidado de una a la otra, de, no sé, de mamás, eso obviamente no existe en una cárcel de hombres. Y la verdad es que yo siento que eso a mí, en gran medida, fue lo que me salvó la vida. Yo siempre he sido de las personas, sí, directas, pero también que siento que hay que hacer un cambio, que viva la revolución y que se tienen que cambiar cosas. Pero llegó un punto después de esos cuatro años de la cárcel, después de lo que pasó con mi mamá, después de toda la historia que me tocó vivir, después de que la gente me señale injustamente, después de que pase esto con el director de teatro, después de lo de AVI o de casos de otras mujeres o de otros casos, que ya empecé a sentir, puta, yo no me voy a caer en un país donde la lucha es a costa de tu dignidad, de tu seguridad, de tu vida, de tu bienestar, de tu paz. Igual, España tiene un montón de cosas en las cuales está atrasadísima también y que hay que cambiar, por supuesto que sí, pero sentía que, ¿sabes qué? El poder subirme a un bus y que no me punten, de verdad era un alivio que quería regalarme a mí misma. Entonces siento que vivir dos años en una sociedad más feliz y por ende menos agresiva y más amable y más tolerante y más inclusiva a todo nivel, y no me refiero solo al movimiento LGTBIQ, sino en la vida, más inclusiva con los ancianos, más inclusiva con las personas con discapacidad, con todo, me ha llevado como a hacerle cariñito a mi alma y a sentir, ok, si esto funciona así, quiere decir que quizás es posible. Sí, nos espera un largo camino, nos espera, pero quiere decir que esto existe, esto existe acá, lo he vivido yo, lo he vivido durante dos años, lo estoy viviendo, ok, voy a intentar hacer algo, ¿me entiendes? Como devolverme un poco las ganas de eso, de cambiar cosas para bien, ¿no? Y este libro y el voluntariado, también he hecho voluntariado con enfermos terminales, siento que son parte de este tratar de hacer al mundo un mundo mejor, porque creo que es nuestra responsabilidad, no porque, ay, qué buenos somos, creo que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie.